Si queréis me pongo la vida Con la espada, con la capa Es un vampiro, vamos Bueno Ya está Venga, empezamos ¿Qué pongo preparado? ¿Qué pongo preparado? Puedo volver en inglés, va a matar ¿Qué pongo preparado? 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 que se escuche todo. Venga, el lío. Está jugando. ¿Podemos ir a un sitio tranquilo para empezar? Vale. A la otra vida. Vale. Vamos a probar. Es tranquilo, ahora hay ningún tío. Ni uno. Sí, pero como ha caído un avión al lado de la autoridad, seguro que... Pues son millones. No viene peña. Ahora, yo no sé ni dónde están los cofres, ¿eh? Ah. Yo sé. Menos sé de memoria. Tú, yo no. Porque en la temporada anterior he caído mil veces. Mil, una. Bueno, he visto uno abajo. Un tío o un arma. A ver si puedo coger este de aquí abajo. Aquí hay una escopeta. Y empezamos. La balza. Es un tío o un tío. No. 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 lo que llevo. Muy bien. Marco, lo pillo, escopeta, me gusta. Hola. Vámonos. Vale, su fusil. No me conozco nada, ¿eh? No me conozco nada, ¿eh? ¿Aposto? ¿Quiere...? Ah, ya tienes corredera. ¿Lo quieres? Te lo doy. Si quieres un mini, también. Bueno, no. Estoy a 70. Estoy a full, ¿eh? ¿Prefies la de rafagas a full? No. Bueno, sí. ¿Qué has encontrado? Ah, no. Un poquito. Moneda azul. Cofre. ¡Va, va! ¡Que mi cumpleaños! ¡Hago el baile! No, te falta un rato. Todavía no es tu cumpleaños. Mañana. Te quedan unas horas. No, que no, táctico. ¡Aleluya! 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 ¡Oye! ¡Elo! ¡Escar! ¡Escar! Sí, pero cogetela, ¿no? Está aquí ahora. ¡Uy! ¡Chuc chuc! Viene, pero los pillas. Ah, pero tú llevas el botis. Espera. ¿Dónde estás? Arriba. Acá, arriba. Aquí vas. Porque me subo. Y entonces yo te doy el bot y yo llevo los chuc chucs si quieres. Toma. Aquí. Y me llevo los chuc chucs. Me tiras de uno, ¿no? No, da igual, ves, pero... ¿Y qué hacemos? Nos vamos, ¿no? ¡Me cago un bim! ¡Me cago de nada! ¡Me cago de nada! ¡Me cago de nada! Cuando podemos ir tengo... Vamos aquí al avión. Yo tengo cuatro... Cuatro nanadas... Discurso. ¿Quieres ir a la nave? Sí, podemos ir a la nave, ¿no? Yo tengo la nave que, ¿no? ¡Me cago de nada! ¡Me cago de nada! ¡Mierda! 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 ¡Que me han matado los bocos! Moro Los pirateamos por si acaso Bueno Un bot Que la tengo Hostia Una otra parte de arriba A ver dónde estás tú, de pillateo ¡Oh! ¡Corre que es la vida! Ah pues dame la épica Ven que te tiro un chup chup ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Qué ha sido de eso? Me he reventado ¿De dónde? De ahí No sé ni de dónde ha venido esto ¡No! No tengo ni idea de dónde ha venido Ni idea de dónde ha venido eso Vaya reventada Necesito apurarme Necesito apurarme No 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 Veamos dónde yo digo ¿Vale? La autoridad no has decidido tú Ahora me toca a mí No Ya pues yo quería caer por ejemplo O a industrias O a O a la mesa Por no aquí O a la autoridad ¿Vale? No 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 sé que nadie pase de ejemplo a Como yo he dicho A la autoridad Es una mierda Pinchar en pago Vende dónde tú quieras Vende si quieres ganar o no Quiero ganar Lo importante es pasar el rato Eso sí No Podemos abandonar el chile ¿Eh? Podemos abandonar el chile Podemos abandonar el chile Si no te pones los cascos no se no escucha nada de lo que dices No Si 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 Podemos abandonar Ah sí Bueno no Como tú quieras ¿Por qué? ¿Quieres jugar otra cosa? No Para querer ¿Por qué? A ver un momento ¿Por qué? 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 Ahora Ahora se te escucha Está conectado Ah pues ahora hacemos esta y juega con él si quieres Va ¿Dónde caemos? Donde quieras va ¿A la meda? ¿A la meda? ¿A la meda? Donde tú digas ¿Vale? Sí pues a la nieve ¿Vale? ¿Vale? Pues a la nieve Uy Va más gente eh mira Mira perfect Mira donde estoy ¿Y que vas con una roca? Con un metrorito Ostia a ver si llego antes Como no hay acofre Dígamelo a mi Si llego tarde Mira por donde te voy Me caigo mal Andas Soy malisimo Cuando te mato Estaba muerto Muertísimo Y me dispara Espero que me dispara uno Vale Venga Dos Ya puedes subir Si quieres Si no te atacan Si quieres quedarte por aquí Yo luteo por aquí No Y te vengo a buscar con helicóptero Vale Vamos Vamos Pusión de salto A púr Púrm No 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 ¡Suscríbete! Me faltaba la moneda Hay una moneda más, cámala Ah, ya la he cogido Ah, no, no, ya, pues yo también la puedo coger Ah, pues está aquí en la casa Ah, no lo sabía Si no, la coge la otra también La puede coger Me quedo con el sniper Quita Ale, 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 ale Patatas con puré Sobre todo el puré Ale, 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 ale Que te gustan las patatas con puré ¡No! ¡No me gusta! I don't like it You don't like it Oh, it depends Mi cumpleaños espero Que en el patio no me pase esto Que me... Que me caiga una dinamita Es alguien con feti Si quieres algo de aquí ¿Vamos a por el drop? Si Si ¿Donde hay que drop? Vale, vale ¿El de ahí? ¿El de ahí? No, el de ahí No, el de aquí ¿O el de aquí? Ese, ese Vale, vale Vale, vale El que está aquí a la derecha de Ciudad Comercio No, 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 no. Mira, lo tengo Espera, ¿que cojo materiales? ¡Y hacerlo por la pipa! Pero es que ya tengo Me abro por la pipa Voy ¿Tú como vas de materiales tienes o no? No tengo ni uno Míralo Míralos Pues, como tengas que luchar Tengo Para luchar No me voy, eh Nada Aquí, te espero por aquí A ver si hay alguien por aquí Vale Ok Pues mira, me quedo el arpón Este no hay un sofosil Aunque sea gris Me vale Ahora nos vamos, eh Con el helicóptero Llévate este bote Va Va Lo he encontrado Ya no necesito materiales ¿No? ¿Qué tengo esto? Sí, bueno Vale No digas sí bueno porque... Es muy bueno, eh Por lo menos yo llevo mucho metal Vale, nos vamos para el punto Sí, espérame Espérame Tiqui, tiqui, tiqui Nada por aquí A ver si hay alguien por aquí A ver si hay alguien por aquí ¿Dónde? ¿Has disparado tú? ¿El qué? ¿El qué? Hombre, escucho un disparo Hostia, yo no No me gastaría las balas que tengo Mira aquí las balas que tengo Vale, he sido yo Con el fraco Con el fraco Con el fraco Tendríamos que encontrar a alguien ya, ¿no? Sí, pero mientras no encontramos a nadie Mira Estamos solo Tú llevas solo Solo has matado un dúo Y yo no llevo ni un cero kill Bueno O sea Nosotros hemos encontrado Nadie Tendría que he hecho menos kill de mi vida Porque tenemos cero Pues mira Puedes hacer reto de ganar con cero kills Oh, sí, sí, sí ¿A todas las kills tú? Oye ¿Dónde estás? Aquí abajo Tómate dos minis Que vas sin minis, hombre Yo he hecho un poti de cinco He había dejado Ahí Ahí A la comida Yo Un poti de cincuenta Soy idiota Soy idiota No Pues sencillamente Que no te has dado cuenta Nos vamos Otra moneda Ostia Vamos para el punto Tengo un Ferrari Mira que una preciosidad Que sea rosa Mira esto Oye y si vamos con el helicóptero o que Porque veo que cierran Industrias Stark Te vengo a buscar con el helicóptero Yo me voy con el Ferrari Vamos con esto o no Vale vale como quieras No no como quieras tu Mira que vengo Vale Es para el punto Llegaremos en un RISPLAS Si pero cuidado eh Ya esta ya esta Ahí hay un duo Que haces loco Ya esta ya puede salir Ostia Ostia Un duo Un duo No le he dado Uuuu que se la come Le he dado Le he dado 100 110 Al de la Contribución de piedra Tengo un fuerte portatil Ya podemos Tirarlo y se rayan Mierda Tranquilo 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 Mira que le he dado, eh. ¡Uno, uno, uno, uno! Ojalá que quieres jugar con aposto en aquí. Volvemos a la sala. Volvemos a la sala. Sí, pero ahora salgo. Es que nos han salido unas mierdas de partidas.